En todo un éxito se convirtió en lanzamiento del Grupo Significativo de Ciudadanos FM, el cual se realizó en el municipio de Becerril. A este evento asistieron alrededor de 1.600 personas, quienes respaldaron la iniciativa política del líder Fabián Martínez. Que agarremos las fuerzas que tenemos para luchar, para sacar nuestro pueblo adelante. Eso lo podemos lograr con la venia de Dios y el apoyo de todos ustedes. Desde hoy empezamos a recoger las firmas para empezar a trabajar con un propósito. Con un propósito. Hay que ir a parante hermanos. Y vuelvo a estar hasta el final. Que es llegar a trabajar por el municipio de Becerril. Yo pido un fuerte aplauso para Fabián Martínez. Todos los sectores están aquí hoy reunidos. Cada día vamos a ir creciendo más. Este evento nunca se había visto y comenzando. Y nosotros somos el futuro del pueblo. Impresionado, me voy impresionado. Hoy simplemente es la inscripción del movimiento FM. Vamos a luchar. Gente por todos lados. Muchas, pero muchas gente. Un movimiento Becerrilero que quiere luchar por el pueblo de Becerril. No bajemos la guardia. Que cada uno de ustedes hará un ejercicio. Una persona por día. La oportunidad de que cada uno de ustedes hará un ejercicio. La oportunidad de que cada uno de ustedes hará un ejercicio. A mí les veo a esta instrucción. En cada rincón del municipio. En cada rincón de Becerril. En cada vereda. Seguir luchando por este movimiento. Para seguir sacando el pueblo adelante. Bendiciones para todos. Que Dios los bendiga. Y que Dios los bendiga. Los quiero junto a todos. Y gracias de verdad. ¡Gracias!